Bueno, pues vamos a cantar una canción de Chiquitete que se llama Corazón de Acero Quiere que yo me acerque a tu vera y me muero por la gana de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se mueve por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro un modo de poder salir del sueño donde te inventé Me dicen que no mire a tus ojos frente a frente que puedes enamorarte que eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se mueve por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro un modo de poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que te olvide porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se mueve por rozar tu piel Siento que mi piel se mueve por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro un modo De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se mueve por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro un modo De poder salir del sueño donde te inventé